Planilla estatal, ¿más grande o más chica? Más chica. ¿Más subsidios o menos subsidios? Mira, menos subsidios y menos exoneraciones, porque a la gente rica le gusta hablar mal de los subsidios, pero a la gente le encanta sus exoneraciones. ¿Más impuestos o menos impuestos? Hay que revisarlo, porque yo creo que donde se pueda bajar impuestos, hay que bajarlo, y en algunos casos habría que mantenerlo y optimizarlos para que realmente haya una mayor recaudación, porque aquí hay mucha evasión de impuestos. En una sola frase, ¿cómo se acaba con la corrupción? Reformando el Estado para que haya mayor transparencia y participación ciudadana. ¿Por qué se busca continuamente vincular tu gestión con las recurrentes inundaciones en el área de la ciudad de Panamá, en especial cuando se habla, por ejemplo, de vía Argentina, cuando comienza la época de hoy? Explícanos ese fenómeno. Sí, bueno, muchas gracias por esa pregunta. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Interesante y continuando con nuestra serie de entrevistas a los candidatos presidenciales de Panamá para las elecciones del 2024. Hoy nos acompaña un invitado que ha dedicado gran parte de su vida a la política de nuestro país. A lo largo de los años ha ejercido como suplente de legislador, como diputado de la Asamblea, asesor y posteriormente alcalde de la ciudad de Panamá. También fue candidato presidencial en el 2019 y actualmente ocupa la presidencia del partido panameñista. Nos referimos a José Isabel Blandón Figueroa. En esta conversación nuestro objetivo, como siempre, es facilitarle a ustedes que nos ven la oportunidad de conocer más profundamente al candidato, tanto en su faceta personal como profesional y política, y discutiremos sus experiencias, logros y le daremos un espacio para que atienda las críticas más comunes que mencionan sus detractores. Finalmente tendremos la oportunidad de escuchar su visión y planes para Panamá a partir del 2024 en caso de que sea electo presidente de la República. José, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Podcast Interesante Hoy. Muchísimas gracias a ti, Jonathan, por la oportunidad. La verdad que me gusta tener este espacio para poder conversar contigo y con los televidentes y que ellos conozcan un poco de nuestra trayectoria y las propuestas que tenemos. Fabuloso. Y bueno, me gustaría que iniciáramos profundizando un poquito más acerca de ti como individuo. Conversemos sobre tu niñez, tus años de juventud y las personas o experiencias que te marcaron, ayudándonos a comprender un poquito más cómo se forjaron tus valores actuales como adulto. Cuéntame, para comenzar, un poco del lugar y el hogar en que naciste. Cómo no. Mira, yo nací en Chitré, un 7 de julio de 1967. Ya estoy próximo a cumplir años. Y mi mamá es puertorriqueña, mi papá panameño. Ellos se conocieron mientras mi papá estaba estudiando en Mayagüez, Puerto Rico. Él se graduó de ingeniero agrónomo allá. Mi mamá estaba estudiando, pero realmente mi papá la conoció a través del hermano de mi mamá, que también era compañero de estudios de él, y bueno, se la trajo acá a Panamá, a Chitré. Imagínate, allá de Puerto Rico, a Chitré. Ella tenía 19 años cuando yo nací. Mi papá, 23, eran una pareja bastante joven. Pero a los 4 años tenía yo cuando ellos se separaron. Yo viví en Chitré con mi abuela, porque mi mamá fue a hacer una maestría. Y yo me quedé con mi abuela. Hice mi primer grado allá en la escuela Tomás Herrera, en Chitré. Y después vine a Panamá, donde viví un tiempo con mi mamá. Después mi mamá la exilaron en el 76. Porque aunque ella no era panameña, era bien revolucionaria. Estaba metida en grupos de izquierda. Era profesora de Sociología y Economía en la Universidad de Panamá. Y se metió en las protestas y cosas de esa época. Los militares la persiguieron. La iban a detener. Ella logró escapar. Se fue por la frontera de Costa Rica. Y bueno, me separaron de mi madre, como lo tenía yo, como 9, 10 años. Quedé viviendo con mi papá. Después cuando mi mamá regresó, me fui con mi mamá. Yo pasé una infancia, adolescencia, en varios... Un tiempo vivía con mi mamá, otro tiempo vivía con mi papá, otro tiempo vivía con una tía. Y a nivel de escuelas, no por malas notas, sino simplemente porque dependía con quién estaba viviendo. Un tiempo tuve en el Belisario Porra en la mañana. Un año tuve en el Pedagógico. Después tuve en el Belisario Porra en la tarde. La secundaria la hice una parte en el Fermín, no 2, pero la terminé en el Colegio San Agustín. Y ese fue un poco... Una infancia, adolescencia bastante movida en ese sentido. Sin estar permanentemente en un solo lugar. Pero también, desde que nací, escuchando, hablando, comiendo y respirando política. Porque los dos, tanto mi papá como mi mamá, son apasionados en la política. Hay una anécdota mía de cuando apenas estaba empezando a hablar. Que yo, a los vecinos míos con los que jugaba, les decía camaradas. Camaradas, no sé qué. Camaradas, no sé qué. Porque mi papá, los dos eran de izquierda. Y todos entre ellos se hablaban de camaradas. Y yo quedé hablando igual. Así que, estar en política para mí fue algo como casi que natural. Porque es lo que yo respiré y viví desde mi infancia. ¿Qué características sientes que creaste de la personalidad de tu mamá? Mira, yo diría, primero, mi mamá es una mujer sumamente inteligente. Mucha gente lo reconoce de mi papá. Pero yo te diría que, por lo menos académicamente, mi mamá es licenciada de economía con doctorado en sociología. Gradoada en Estados Unidos, en Filadelfia. Y como una persona inteligente es sumamente crítica, y nos enseña a nosotros desde muy chiquito a ser crítico de los demás y autocrítico con uno mismo. Y eso es un rasgo de la personalidad de ella que heredé también, de los dos, el gusto por la lectura. Devoro libros desde chiquito. De todo tipo de libros. Y también el tema, sobre todo de mi mamá, diría así, el interés por lo social o la capacidad de indignarse por las cosas que están mal. Y de ser siempre como, te voy aquí para cambiar las cosas. Y tener esa, como lo diría, como esa sensibilidad hacia la injusticia. Tu papá es una figura muy particular. Yo creo que tiene tanta visibilidad como la has tenido tú, ¿ok? Porque creo que hasta avanzada se ha mantenido bastante activo. Háblame un poco de tu padre. ¿Quién es y cómo es tu relación con él? Y quizá también cómo se impactó la relación al tener ideologías diferentes. Sí. Bueno, mira, mi papá viene a un hogar muy humilde. Mi abuelo, querubín Blandón, él era carpintero. Y mi abuela, planchadora. Ninguno de los dos llegó a sexto grado. Pero tuvieron ambos ese deseo para sus hijos. Que tuvieron seis hijos. Mi papá es el tercero de ellos. Que se educara. Yo tenía un tío que murió hace un año y pico. Que era cardiólogo. Estudió también. Con el esfuerzo de la familia. Y de mucha gente que ayudó medicina en Brasil. Mi papá pudo ir becado. Sin la beca no hubiera podido estudiar en Puerto Rico. Fue primer puesto en el Instituto Nacional de Agricultura. Entonces viene de un origen muy humilde. Y mi papá en ese sentido yo diría que a pesar de las altas posiciones que ocupó a lo largo de su vida. No ha perdido esa humildad. Y nos la transmitió a todos sus hijos. Nosotros vivimos tiempos bien conflictivos durante la dictadura. Porque como ya te dije yo viví la experiencia del exilio de mi madre. A mí no me hablaban de la dictadura por la experiencia de otras personas. La viví en carne propia y muy pequeño. Y pocas experiencias más traumáticas para un niño que verte separado de tu mamá a la fuerza. Y tener que verla como me tocaba verla a mí en las vacaciones de fin de año. Teníamos que ir a Costa Rica donde nos podíamos encontrar y compartir un mes, mes y pico con ella. Entonces yo era muy crítico del apoyo de mi papá a la dictadura. Y a menudo teníamos controversia con respecto a eso. Y sobre todo en el momento en que, digamos, que yo pasé de hablar o de pensar de lo mal que era la falta de democracia para el país. De lo malo que era la falta de democracia para el país a adoptar una posición más activa. Porque yo llegué a sexto año y cumplí los 18 años coincidiendo en 1985 con el homicidio de Hugo Espadafora. La forma atroz en que lo matan. Y yo, como algo natural, realmente comencé a participar de las protestas que organizó la familia Espadafora. Y recuerdo que el día que hicieron lo que llamaron la gran cadena humana, que venía de donde estaba la nunciatura y llegó hasta donde está hoy el mercado del marisco y mucho más allá. Imagínense la cantidad de gente que había. Era toda la avenida Balboa. Yo estaba ahí como un estudiante más, de sexto año. Pero el día siguiente en los programas de radio estaban hablando de que el hijo de Blanc no estaba en la protesta. ¿Cómo eso impactó en la relación con tu papá? Mi papá me llamó. ¿Tú qué hacías allá? Y yo, ¿por qué no iba a estar allá? Si yo no estoy de acuerdo con esto y esto y tú. Porque además, nosotros siendo de Chitre, Hugo Espadafora siendo de Chitre, ¿tú qué vas a hacer? O sea, ¿tú estás de acuerdo con eso? Y teníamos muchas, muchas discusiones al respecto de eso. Digamos que lo calmo un poco el hecho de que él para esa época lo nombran en un puesto consular. La dictadura lo nombra el consul en Nueva York. Y yo me quedé viviendo prácticamente solo acá en Panamá. Ya para ese momento he estado en la universidad. Y bueno, desde que comenzaron las protestas yo estaba metido de cabeza. A mí me hirieron de perdigones. Todavía tengo perdigones. Yo tengo un perdigón aquí, tengo un perdigón aquí, tengo un perdigón acá. Una vez me fueron a hacer una radiografía para una cuestión dental. Y el odontólogo dijo que unos perdigones. Y me metieron preso. Mi papá tuvo que venir de Nueva York, a Panamá, para tratar de abogar por mí para que me liberaran rápido. Aún así estuve cuatro días preso en Amodelo. A finales... No, en enero del 1988, una mañana recibo una llamada de un amigo del hijo de Gabriel Luis Galindo para decirme, tu papá va a declarar en contra de Noriega en Estados Unidos. Pero él le está poniendo una sola condición. Que tú salgas del país antes de que él declare. Y... Uno... Terco como es cuando es pelado, yo no me quería ir. Pero... También entendí... Lo importante que era que mi papá diera ese salto y declarara contra Noriega. Y me asilé en la Embajada de Costa Rica. Tuve unos días ahí mientras me daban el salvoconducto para salir del país. Y después que salí, pues él declaró. Yo estuve allá en Estados Unidos, en Washington, unos meses. Hasta que me cansé. Y dije, yo voy a regresar a Panamá si ya me han declarado. Pero yo les decía que me iba para Costa Rica. Y me fui para Costa Rica porque mi mamá tenía casa en Costa Rica. Y ahí me quedé como un mes en Costa Rica y ya cuando... Y dije, bueno, ya... Ahora en el momento cogí un avión para Panamá yo sin avisarle a nadie. Locura que hace uno cuando está pelado. Y tú sabes, me contaste que tuviste un momento bastante tumultuoso en esa época donde estabas en la universidad. Y justamente hablando de eso, cuéntame un poquito qué decidiste estudiar cuando te graduaste de la escuela. Yo decidí estudiar Derecho. Yo tenía dos opciones, periodismo o Derecho. Y realmente, te digo algo, me gustaba más la opción de periodismo que Derecho. Pero al final, yo me metía a Derecho porque era Derecho y Ciencias Políticas. Y a mí me gustaba la política. Ahora, que yo nunca me imaginaba un político de candidato o de esas cosas. Sino un politólogo más que político. Entonces, me metí en Derecho y Ciencias Políticas. Mi mamá estaba en desacuerdo. Mi papá también. Mi papá quería que yo estudiara afuera porque me dice, tú vas a estudiar en la Universidad de Panamá. Y te vas a metir en esta clase de lío. Y no sé qué. Él vio bien lo que venía. Y mi mamá también me decía, pero ella, él para evitar que me metieran en el lío, ella lo que me dijo fue, mira, tú te vas a meter en la Universidad de Panamá. Vas a quedar metido en protestas. Posiblemente te van a querer meter preso. Si yo la recomendación que te puedo hacer es, busca en la Facultad de Derecho al profesor Miguel Antonio Bernal. Cuando yo tuve que salir del país, él fue el que me ayudó a salir. Entonces, tú vas a él y le dices que tú eres el hijo de Ángela. Y cualquier cosa que tienes que escapar, dile a él para que te ayude a escapar. Ese fue el consejo de mi mamá. Imagínate. Entonces, esa fue la experiencia que a uno le tocó vivir. Y ya te digo, en esos años, hubo muchas diferencias con mi papá, pero mi visión de él cambió un poco cuando a mí me metieron preso. Cuando a mí me metieron preso, que él llegó a Panamá, después que a mí me sacan, él habla conmigo y me dice, mira, tú acabas de dar un gran paso en tu vida política. ¿Cómo así? ¿Me estoy saliendo de estar preso? Dice, los grandes dirigentes políticos de América Latina, todos han estado presos alguna vez. Así que ya tú tienes como que ese ganchito. La vida ya de honor. Ya tuviste preso. Pero, tienes que cuidarte ahora, y yo nomás te quiero decir, que tú tienes todo el derecho, a tener la posición que estás teniendo, y tú tienes que pensar igual que yo, pero cuídate. Yo soy tu papá, te quiero, y yo no quiero que te pase nada. Hablando de los hijos, me gustaría que me dijeras, ¿cuál es la mayor enseñanza o herencia que tú visualizas poder dejarle a los tuyos? Bueno, primero yo tengo cuatro hijos. Dos varones y dos mujeres. Hasta allá llega mi creencia en la paridad. Y me gusta primero que ellos han decidido cada cual seguir su propio camino. No tienen ninguno, o sea, yo soy abogado, el mayor cogió la carrera de abogado, pero no está ejerciendo la abogacía, está en temas tecnológicos. La otra está, ya se graduó de doctora, está esperando para empezar el internado. El que sigue tiene 21 años, está estudiando en la tecnológica y la otra que tiene 15 años todavía está en la escuela, pero quiere estudiar actuación. O sea, cada cual está en un mundo distinto. Y legado, para mí, dejarle un buen nombre, dejarle un buen apellido, que la gente, cuando ellos estén por ahí, no le digan, blando, ser un corrupto, sino todo lo contrario, que digan, tu papá era una buena persona, tu papá nos ayudó, tu papá hizo mucho por el país. Yo quiero dejarle eso como legado a ellos y también como enseñanza que uno tiene que hacerse su propio camino. Uno tiene que trabajar y trabajar y trabajar para alcanzar sus metas que nada es regalado en esta vida. Ok, ahora que hemos tenido la oportunidad de conocer un poquito más sobre tu vida personal, continuamos con este viaje retrospectivo, ¿ok? Nos interesa enfocarnos ahora, enfocar nuestra atención en tu trayectoria política, que si no me equivoco, es una de las más extensas entre los candidatos. ¿A qué edad tomaste realmente la decisión de decir quiero involucrarme en la política, pero participando? No como politólogo, como mencionaste, hay una diferencia. ¿Y cuáles fueron las circunstancias que te impulsaron a tomar esa decisión? Bueno, mira, como dije, a los 18 años, en el año 85, fue cuando me comencé a involucrar en política, pero no la política partidista ni pensando en ser candidato para nada, sino en un movimiento ciudadano de lucha por la democracia y en contra de la dictadura. eso me llevó, como dije, a la cárcel, al exilio en dos ocasiones, pues cuando regresé de Costa Rica a Panamá, como te contaba, estuve un día en Panamá y me sacaron de nuevo. Y en esa segunda ocasión estuve un año y medio fuera de Panamá hasta que llegó la invasión y pude regresar al país. Ese año y medio lo pasé en Puerto Rico estudiando ciencias políticas. Cuando regresé a Panamá, como al año, un amigo mío que trabajaba con Marco Amiglio, que era el presidente, acababan de elegir de presidente de la Asamblea, me dice a mí, oye, Marco Amiglio y otros diputados o legisladores en esa época, les gusta lo que tú has estado escribiendo en los periódicos, porque yo escribía en esa época casi una vez a la semana en la prensa. ¿Columnista? Sí, era un columnista de la prensa. Incluso trabajé por un mes y medio como parte de la unidad investigativa de la prensa, por esa cosa de que me gustaba el periodismo, pero no duré mucho tiempo en eso. Entonces, de trabajar ahí, yo le escribía discursos, revisaba proyectos de leyes, hacía algunas cosas ahí cuando Marco Amiglio fue presidente de la Asamblea y se generó una relación con Marco Amiglio. Cuando en el año 94 él le pide a mi amigo que sea su suplente, el que ya no trabajaba de antes con él, que me llevó a mí a trabajar con Marco, y mi amigo le dice no, 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 yo no, Brando, o Chalo, porque a mí me dicen Chalo. Entonces él me llamó a mí, dijo, oye, Marco te voy a llamar para que, si quieres ser candidato, él dice que yo, qué sé, bueno, entonces cuando él me llama, como te digo, a mí me gustaba la política, pero de nuevo, yo no me veía de candidato, la única pregunta que le dice a Marco es que, yo tengo que poner plata, yo me dice que no, yo, bueno, dale, pues yo digo, bueno, vamos a la experiencia, pues no estoy arriesgándonos aquí, y voy a vivir la política, la de verdad. Y participamos en esa elección del año 94, corriendo como candidato del Morena, pero no estábamos inscritos en ese partido, un partido que ya desapareció. Yo todavía en esa época no era miembro del partido, seguía siendo independiente, y salimos, como llanero solitario, hay toda una historia detrás de eso, pero salimos, y en la asamblea, Marco se ausentaba bastante, y yo tuve bastante oportunidad de participar, y eso se lo agradeceré siempre, porque esa oportunidad de participar me dio el espacio para destacarme, porque me gustaba, y como estudiaba la política, siempre estaba hablando, y los temas me preparaba para eso, y la gente comenzó a decirme, oye, después tú, tú por qué no corres para diputado, o para legislador, y a mí me fue gustando la idea, porque me fue gustando lo que podía hacer desde la asamblea, y en el año 98, 97, me llevaron a hablar con Mireia Moscoso, porque éramos un grupo que veníamos de la Universidad de la Facultad de Derecho, y nos sentábamos como grupo a decir, bueno, en qué partido nos vamos a inscribir, porque en ese tiempo, recuérdense, no había libre postulación, si tú querías correr para un cargo, lo tenías que hacer necesariamente desde un partido, entonces, bueno, había varios partidos ofreciéndome postulación, pero al final nos decidimos por el Partido Panameñista, por la lucha que el Partido Panameñista había tenido contra la dictadura, en lo que coincidíamos totalmente, y porque pensábamos que era un partido de corte bastante social, con mucha gente de pueblo, con lo que nosotros nos identificábamos, y ingresábamos al Partido Panameñista algunos en el año 97, todos en el año 98, y fui candidato por primera vez al legislador principal en el 99, con el partido en ese entonces Arnulfista, y resulté el más votado de mi circuito, tenía 31 años cuando gané la elección, así que fue por casualidad casi que entré, pero realmente a mí me ha apasionado siempre la política, como dije, vivido oyendo de política desde muy niño, y siempre quise ser un agente de cambio, luchar contra la injusticia, por la democracia, eso siempre estuvo en mí, pero lo veía más como, yo me veía más como un profesor universitario, así a lo Miguel Antonio, denunciando corrupción, hablando en los medios, pero no como un miembro de un partido candidato a puestos de elección, pero la vida quiso que cambiara el rumbo de las cosas, y bueno, aquí estoy 30 años después. Y bueno, a través de tantos años de carrera política, algunas cosas se mantienen igual, pero otras cambian, ¿cómo compararías tus posturas políticas actuales, tanto en lo social como en lo económico, con lo que sostenías cuando eras diputado, por ejemplo? Mira, yo me aprecio de poder decir que en las cosas importantes no ha variado mi posición. Yo siempre he defendido la necesidad de una nueva constitución a través de una constituyente, siempre he creído que hay que hacer una reforma al Estado, que hay que luchar contra la corrupción, he creído en la empresa privada y en la necesidad de incentivar el empleo a través de la empresa privada, en racionalizar el gasto público, pero también creo en la necesidad de que el Estado invierta en lo social y no abandone a su destino a los sectores más humildes del país. Yo creo que tiene que haber un balance entre una cosa y la otra. Y en esas ideas fundamentales no ha variado mi posición. quizás la experiencia, la madurez, los golpes de la vida te han enseñado quizás cuando uno es más joven es más radical en algunas posturas. Y te digo algo que a mí me enseñó la Asamblea. Cuando no era diputado yo decía ¿pero qué hacen esos manes que son de dos partidos distintos hablando? y yo me acuerdo haber ido en el año 90 a la Asamblea a gritarle de toda a Balvina por ejemplo de todo es de todo. Pero después cuando no estaba en la Asamblea y yo era legislador y Balvina también uno aprende ahí en la Asamblea en el buen sentido de la palabra que para tú en democracia lograr que las cosas se hagan tienes que construir consenso que tú no puedes imponer las cosas y a veces te va a tocar hablar con gente con la que tú no coincides en todo hasta no te caen bien pero tienes que hablar con ellos porque que sean parte del consenso es necesario para que eso se haga una realidad. Se pueda gobernar. Se pueda gobernar y a veces yo le pongo eso y eso es algo que también le digo a mis hijos a veces hay una posición acá y el otro está acá y tú no puedes pretender que el consenso sea que el que está acá se llegue hasta donde estás tú el consenso es que lleguemos a un punto medio y quizás tú no llegaste hasta donde querías llegar pero avanzaste y yo creo que eso es algo que uno aprende en la Asamblea porque a veces hay gente que y sobre todo los que llegan directo de presidente esto es lo que yo quiero hacer y los manes no entienden que hay que hablar y que quizás no es como tú lo quieres que hay que cambiar cosas eso lo entiendes cuando estás en un órgano colegiado como la Asamblea ahora hay alguna gente que queda entendiéndolo de un modo muy clientelista y transaccional ese el vulgar que hay para mí pues el consenso es cuánto me vas a dar para yo apoyar lo que tú quieres no es una cuestión de ideas o de ideologías y de principios sino la concreta cuánto me vas a dar qué me vas a dar ahí es donde se pervierte la democracia pero yo creo en el buen sentido la palabra gobernar es construir consenso y bueno con casi 30 años de carrera política a tus espaldas José cuáles dirías que son los tres logros más significativos y no importa en cuáles de las etapas yo creo que hagas un análisis en general de tu carrera de los que te sientes más orgulloso a lo largo de este servicio público que has dado al país mira yo primero te diría que hay un logro intangible para mí de los cuales me siento orgulloso y satisfecho que es que a pesar de haber ocupado cargos públicos de importancia por casi 25 años entre suplentes 5 años legislador principal 15 años y alcalde 5 años yo puedo caminar por las calles de mi país con la frente en alto sin que me estén señalando de corrupto sin que tenga procesos penales sin que haya estado metido en escándalos como han estado muchos otros y sin ser millonario porque realmente aún estando 20 25 años en un cargo público el salario no te da para ser millonario y el que se hace millonario en eso es porque se hizo millonario de manera deshonesta entonces ese para mí es un logro de poder tener una buena imagen frente a muchas personas a pesar de haber pasado tantos años en cargos públicos siempre es una el ser político siempre es bien cuestionado criticado y una carrera bien ingrata pero en términos específicos la ley antitabaco yo creo que realmente significó un cambio importante y ha salvado muchas vidas y ha ahorrado presupuesto a las entidades de salud pública y privada del país al prevenir enfermedades y Panamá es reconocido mundialmente por tener quizá la mejor ley antitabaco del mundo y tener uno de los niveles de consumo de tabaco entre los jóvenes más bajos del mundo y yo me siento orgulloso de poder decir que esa ley la redacté de mi puño y letra que tuve el apoyo de mi colega de bancada de ciudades vascos y juntos luchamos por dos años para que la ley se aprobara así que para mí de mi periodo de la asamblea hay otras leyes de las que yo también me siento orgulloso pero si tuviera que decir esta es es esa de mi gestión en la alcaldía yo pienso que haber elevado la barra o sea después de haber sido alcalde la gente le exige a este alcalde y a quien venga mucho más de lo que le exigían antes de que yo fuera alcalde y de eso se trata para mí ocupar un cargo público y llegar a ser la diferencia si va a llegar a ser lo mismo de todo ¿para qué estás aspirando? siento que es realmente dejar una huella dejar un legado hacer la diferencia marcar un antes y un después en alcaldía el sistema de videovigilancia para mí es algo de lo que yo me siento orgulloso el sistema de entrega de placas también me siento orgulloso lo que hicimos por la cultura todas las actividades culturales que se hicieron así como Mayín inició una tradición navideña en Panamá que fue el desfile de Navidad nosotros iniciamos una tradición que fue el alumbrado navideño que ahora lo replican en muchas alcaldías a nivel de todo el país pero que antes de nosotros no se hacía como algo del municipio existía Villalucre hace muchos años y calle Belén pero como algo del municipio alumbrado navideño todos los años eso no se hacía ahora se hace y son cosas que de la cual yo me siento satisfecho pues porque te digo para mí es bien importante el legado y cómo vas a ser recordado hay algo que desde muy pequeño a mí me ha obsesionado y es el tema de la muerte ¿no? entonces me voy a morir y ya y recuerdo que una vez mi mamá me decía pero no te preocupes por eso porque bien 5 años preguntando ¿y qué va a pasar cuando me muera? y el ejemplo que mi mamá me puso acuérdate que ella era de izquierda fue el Che Guevara mami hay gente que muere joven pero vive para toda la eternidad por las luchas y los ideales que representaron y demás y mi esa obsesión con el tema de la muerte y cómo cómo vences a eso y queda tu recuerdo para la eternidad es algo que yo tengo muy presente siempre cómo quiero ser recordado y yo pienso mucho en eso en Belisario Porras o en Arnulfo Arias que Belisario Porras tú estás hablando de obras que él hizo hace 100 años y todavía tienen vigencia y se recuerdan y uno dice Belisario Porras fue un estadista y así quisiera ser recordado Blandón fue un estadista Blandón hizo estas cosas y dejó una huella en Panamá y después que yo me muera todavía habrá gente que me recordará por lo que hice y trascender pues es la palabra pero es más fácil hablar de nuestros éxitos eso lo sabemos pero también a menudo se dice que aprendemos como seres humanos mucho más de nuestros errores de nuestros fracasos ¿por qué piensas José que no resultaste ganador en las elecciones presidenciales del 2019? ¿qué lecciones te llevaste de esta experiencia? bueno mira primero y lo he dicho muchas veces uno aprende más de los fracasos que de las victorias ¿no? las victorias tienen muchos padrinos y dice los fracasos son huérfanos pero lo primero que tengo que decir es que cuando yo decidí correr a la presidencia decidí hacerlo a conciencia de que iba a perder yo no estaba pensando que iba a ganar tampoco tú dices que voy a correr y le dice a la gente vamos a perder pero estoy corriendo decía siempre el optimismo vamos a ganar yo sí pensé en eso sí debo ser sincero que iba a sacar un porcentaje mayor del que terminamos sacando fue un 10% ¿correcto? 10.8 para ser exacto en 10% yo importo ese .8 11 11 redonda la 11 entonces realmente eso sí fue una decepción para mí porque yo sí estaba preparado para perder lo que no pensé de nuevo es que iba a ser por ese porcentaje y estaba preparado para perder porque de nuevo yo me considero antes que político politólogo y aquí en Panamá ningún gobierno se reelecto y estaba claro que el gobierno anterior no era el que iba a hacer la diferencia y en parte por eso no me lo preguntaste pero mucha gente me lo pregunta pero ¿por qué no corriste de nuevo para la alcaldía? pero es que lo que me ha enseñado el comportamiento de la electora en Panamá es que el voto castigo perdona que lo diga es bien cabrón el voto castigo es irreflexivo y termina castigando hasta el que hizo una buena gestión porque castiga a todo un gobierno y termina a mi juicio a veces castigando el que quiere castigar termina castigándose a sí mismo porque bueno querían castigar la gestión de Varela está bien pero Varela no era el que estaba en la papeleta ¿y qué pasó con el panamismo? ningún diputado se religió de 23 alcaldes solo 2 se religieron de los representantes de corregimiento que corrieron la mitad perdieron y te puedo decir ahora hay mucha gente arrepentida en esos corregimientos en algunos de esos municipios y en algunos de esos circuitos por no haber reelecto al que estaba del panameñismo ¿y por qué perdieron? no perdieron porque ellos habían hecho una mala gestión perdieron por el voto castigo la percepción de la presidencia de ese término sí entonces yo sabía que si corría para la alcaldía iba a perder pero no porque la gente pensara mal de mí como alcalde sino porque la gente iba a votar en contra del partido y hay un dato que te pongo para que lo entiendas la mayoría de los panameños eso está estudiado por el tribunal electoral vota en plancha ¿qué quiere decir vota en plancha? votan para diputado alcalde y representante por el mismo partido por el que votaron para presidente la minoría son los que votan para diferentes partidos en distintas papeletas para distintos cargos y te doy un ejemplo en Bellavista Lombana en la elección pasada fue creo el candidato más votado y él estaba en la casilla chocolate de la papaleta presidencial para representante de corregimiento en Bellavista que es un corregimiento de gente educada más de 500 personas votaron para representante en la casilla chocolate ¿ya adivina qué? no había candidato en la casilla chocolate por el voto en plancha por el voto en plancha entonces eso es lo que trae consigo el voto castigo pues la gente vota irreflexivamente y no iba a votar panameñista aunque la figura que estaba ahí fuera buena y aunque hubiese hecho un buen trabajo en el escenario político lidiar con críticas y objeciones es prácticamente un hecho cotidiano José uno de los objetivos de esta entrevista es proporcionarte un espacio para poder responder en un ambiente sin distracciones ni interferencias aunque seguramente has abordado estos temas con anterioridad creemos que la audiencia los futuros electores ¿verdad? que están expuestos a múltiples fuentes de información y ruido allá afuera en las redes sociales tengan la oportunidad de oír tu respuesta directamente y en un solo lugar así que por ello abordaremos algunas críticas y comentarios que he encontrado por ahí buscando cuando busco tu nombre primero que todo ¿por qué se busca continuamente vincular tu gestión con las recurrentes inundaciones en el área de la ciudad de Panamá en especial cuando se habla por ejemplo de vía argentina cuando comienza la época lluvia explícanos ese fenómeno si bueno muchas gracias por esa pregunta yo empiezo por decir que la ciudad de Panamá desde hace décadas tiene como uno de sus grandes riesgos problemas el de las inundaciones nosotros hicimos incluso un estudio al empezar la gestión de la alcaldía donde señalaba las inundaciones como el principal riesgo de seguridad humana en la ciudad de Panamá y el corregimiento de Juan Díaz como el corregimiento donde había mayores riesgos porque en Juan Díaz incluso ha muerto gente en inundaciones en años anteriores hace varios años atrás al igual recordar algunos los de Prado del Este allá por creo que era Pacora donde hubo esas inundaciones entonces y en la ciudad de Panamá en la Vía España en la misma calle Gasparo Octavio Hernández que es la del Trapiche yo mismo recuerdo inundaciones ahí hace 20 25 años atrás todos los que hemos ido al Parque Urraca alguna vez sabemos que el Parque Urraca toda la vida se ha inundado también no es un tema nuevo no es un tema que empezó en mi administración un tema que viene de hace muchos años y tiene dos razones principales el primero que la ciudad ha crecido desordenadamente y donde antes había residencias ahora hay edificios y donde antes había áreas verdes ahora hay edificios y eso ha incrementado el riesgo de inundaciones pero por el otro lado toda ciudad para prevenir el riesgo de inundaciones debe tener un sistema de drenaje pluvial se llama tuberías a través de las alcantarillas va el agua de la lluvia a esas tuberías y lo saca al mar para ponerlo así sencillo ¿qué pasa? esa inversión en drenajes pluviales es una inversión para la cual tú tienes que abrir hueco en la calle generar un montón de molestia como lo sabe la gente de Villarentina y de calle Uruguay y cuando terminas nadie ve la tubería y los muchos políticos los tradicionales les gusta hacer obras que la gente vea dice oye ese lo hizo fulanito pero nadie dice oye esa tubería que está ahí abajo la hizo Blandón o la hizo el que sea entonces como no es una obra que se ve como una obra que crea incomodidades como una obra que no da rédito político en Panamá tenemos más de 50 años que ningún gobierno invierte en drenajes pluviales y ¿qué pasa? hay áreas sobre todo las áreas más antiguas de la ciudad donde tenemos algo que hoy no se construye así la misma tubería donde van las aguas de lluvia es la misma tubería a donde van lo que se conoce como las aguas servidas de aguas negras y ¿cuál es el problema de eso? que si antes tú tenías vamos a decir el área del Parque Urracá un poco de casas allí y esa casa tenían tres cuartos para ponerlo gráficamente son tres cuartos que cuando jalaban la cadena esas aguas iban a la misma tubería donde van las aguas de lluvia cuando tú tumbaste esa casa hiciste un edificio de 40 pisos y en cada piso hay cuatro apartamentos o dos vamos a decir que dos son 80 apartamentos dile que cada apartamento tiene dos baños 160 baños donde antes había tres baños y todo eso cada vez que la cadena va a la misma tubería que estaba hace 60 70 años atrás entonces eso hace que las tuberías colapsen más rápido y que incluso porque aquí uno lo ve en la ciudad de Panamá no está lloviendo y tú ves tubería que sale papel higiénico y sale cuestiones así por ese ese tema entonces lo que se debe hacer es separar las dos cosas y hacer una tubería para los drenajes pluviales y otra tubería para las aguas servidas porque las de drenajes pluviales como es lluvia pueden ir directamente al mar pero las de drenajes pluviales tienen que ir a una planta las de aguas servidas deben ir a una planta de tratamiento que es el proyecto de sanamiento de la bahía estoy haciendo toda esta aplicación porque realmente la gente ha querido reducir algo muy simple un problema que es bien complejo y que hay que abordarlo en algún momento pero nadie lo quiere abordar porque no es popular hacerlo cuando yo llegué a la alcaldía de Panamá y decidimos continuar porque en realidad continuamos con un proyecto de mejoras a la vía argentina que había comenzado por lo menos como idea en el periodo de Martinelli nosotros contratamos una empresa para que hiciera un diseño integral de lo que había que hacer en la calle vía argentina no en el cangrejo yo creo que es importante hacer la diferencia nosotros no intervenimos para resolver los problemas del cangrejo hicimos una intervención solamente en la vía argentina y el proyecto inicialmente era solamente aceras y soterrado de cables porque tú no puedes hacer una buena acera si en el medio de la acera hay un poste de luz y cableado arriba entonces pero nosotros nos dijimos no es responsable que nosotros hagamos un hueco para hacer soterrado de cables y no aprovechemos ya que abrimos la calle para hacer los otros trabajos que hay que hacer que lo que es el drenaje pluvial le corresponde al MOC y lo que es agua potable y agua servida le corresponde al IDAN así que nosotros hicimos los planos para mejorar todo eso junto con el MOC y el IDAN y dijimos bueno ya que vamos a hacer esto aprovechamos y hacemos el trabajo que le toca a los otros e hicimos ese trabajo pero el MOC y el IDAN tenían que hacer su parte en el resto del cangrejo nosotros no teníamos el presupuesto para hacer toda la ciudad entonces ¿qué pasa? nosotros destapamos una parte que es la vía argentina pero si te ha tapado después y te ha tapado a los lados tú no puedes pensar que por resolver esto ya resolviste todo y eso es lo mismo que hicimos en Calle Uruguay ¿qué pasa? cuando yo anuncio y lo puedes ver que coincide exacto en el tiempo cuando yo anuncio que voy a correr a la presidencia de la república casi de inmediato la primera lluvia que hubo después de ese anuncio en donde se inunda en la calle Gaspar Octavio Hernández comenzaron a decir por culpa de Blandón que esa calle se había inundado todos los años anteriores y nunca me había echado la culpa a mí pero desde el momento que yo dije que iba a correr la presidencia entonces muy hábilmente y tengo que reconocerlo la votaron con eso los que idearon esa campaña de asociarme a mí a los temas las inundaciones y querer de esa manera desmeritar todo el trabajo que habíamos hecho desde la alcaldía y que mucha gente lo reconoce incluso los que están criticando lo reconocen privadamente y comienzan a decir la vía argentina se inunda pero es que la vía argentina no se inunda se inunda la calle que siempre se ha inundado la calle del trapiche yo soy amigo del dueño del trapiche desde hace muchos años y tú vas a la cocina del trapiche y le preguntas ellos tienen botas de hule en la cocina del trapiche desde hace muchísimos años porque en muchas ocasiones se les ha inundado la cocina y eso es un trabajo que el mismo alcalde actual fábrega y el ministro Sabon que no son amigos míos ninguno de los dos en julio del 2019 dijeron el problema de la calle Gasparo Octavio Hernández es que hay que hacerle unas mejoras a los drenajes pluviales de la calle Andrés Bello que es la que está detrás del parque Andrés Bello y que va en paralelo a la vía argentina y mientras no arreglemos los drenajes pluviales de la calle Andrés Bello esta calle se va a seguir inundando cuatro años después todavía hay gente que me echa la culpa a mí yo que tengo que ver con esa vaina si eso el que tiene que hacer eso es el mob pero si inunda la vía España allá por río abajo yo no hice nada pero de eso no habla si inunda la tumba muerto yo no hice nada sinunda donde está el estadio de béisbol en Curundú yo no hice nada ahí pero hablemos un poquito de donde si estuviste involucrado vamos a seguir aprovechando porque otra de las críticas que en Google me encontré ok que tiene que ver con algo que ya mencionaste que fue la calle Uruguay actualmente al pasar por este área José se observan montones de locales vacíos un sector que antes bullía de vida y actividad ahora parece literalmente un cementerio ok con negocios que no sobrevivieron ¿cuánto influyó en esto en ese fenómeno oral el proyecto de reestructuración del área que tú lideraste? sí bueno mira te voy a decir algo ahí primero viéndolo en retrospectiva nosotros fuimos muy ambiciosos en querer hacer lo que nunca antes había hecho la alcaldía en varios puntos a la misma vez si yo pudiera echar para atrás la historia quizás no hubiese hecho el proyecto de calle Uruguay y no porque crea que no fue la decisión correcta el diseño y lo que se hizo sino porque creo que al estar haciendo vía Argentina calle Uruguay vía España justo ahora se amen al mismo tiempo quizás no le dedicamos todo el tiempo que debimos a sentarnos con los propietarios y residentes del área a aplicar mejor el proyecto y a buscar una mejor manera de sobrellevar los problemas que el proyecto traía consigo porque tenías que abrir la calle y a diferencia de la vía Argentina donde hay dos calles en dos sentidos distintos en vía Argentina tú podías cerrar un lado y el otro seguía abierto y los carros seguían circulando en calle Uruguay como nomás era una calle donde cerraba abrías el hueco en la calle y la cerrabas y aunque eso hubo una programación que era por cuadras de todas maneras siempre afectaba la circulación de carros por ahí eso lo reconozco que fue un problema sin embargo sin restarle el impacto que tuvo el proyecto a la actividad económica ahí se desconoce que hay otras cosas que impactaron también en la calle Uruguay lo primero es que en todas las ciudades muchas de estas áreas de diversión tienen su época de vida y cuando nosotros llegamos a la calle Uruguay de Alcalden en el 2014 la calle Uruguay ya no era la calle Uruguay que muchos recuerdan de su juventud en la calle Uruguay de aquel entonces ya era común que hubiese balaceras que mataran personas porque ¿qué pasaba? ya era un lugar de esparcimiento para la gente de las bandas porque algunos de los comercios de Argentina al ir decayendo la asistencia de personas ahí comenzaban de que pintar un dólar bajaron los costos entonces comenzó a llegar otro tipo de personas allí y eso fue afectando mucho el ambiente del área los vecinos ya estaban hasta aquí porque es que alguna gente se olvida que ahí en calle Uruguay vive bastante gente hay varios edificios y la gente estaba harta con razón de los ruidos de las balaceras de no poder llegar a su casa porque estaba atrancado de encontrar que la gente orinaba en los estacionamientos y los que vivían en casa en el patio de la casa de cuantas poncheras usted puede imaginar que pasaba ahí entonces ya la calle estaba llegando a un punto de inflexión donde ya de ahí era para abajo y hay comercios que cerraron antes de que la actividad empezara tú tenías el Man Ray por ejemplo que empezó como hotel y que al final lo que era era una discoteca porque como hotel no funcionaba y así muchos otros comercios y restaurantes y bares que cerraron antes de la remodelación y no necesariamente por la revitalización pero también ayuda a esa imagen de desolación que tiene especialmente una de las cuadras la que está entre la calle 48 y la calle 49 a que hubo una inversión un grupo de inversionistas que compró casi una cuadra completa de donde estaba en un tiempo Sahara va a tirar la cédula hasta donde estaba el restaurante chino Madan Chan y también compraron el restaurante de comida árabe que estaba en la esquina Javibis o sea todo eso es el mismo dueño entonces ellos compraron todo eso y lo demolieron todo entonces obviamente había un montón de cosas que aportaban al movimiento en la calle que ahora no están porque lo demolieron pero eso era la demolición no fue por culpa del proyecto en el sentido negativo sino fue ellos queriendo aprovechar las oportunidades que vieron con el proyecto y ellos querían generar un proyecto bien ambicioso que no lo han realizado no por el proyecto sino por la situación económica del país o sea tú tienes ahora mismo una situación en donde en Panamá tú no estás viendo muchas construcciones porque ahora mismo hay una sobre oferta de locales comerciales una sobre oferta de apartamentos entonces ellos pararon la construcción pero tú tienes lugares que eran frecuentados que hoy en día no existen pero no existen no por el proyecto reitero no existen por una inversión privada que decidieron vamos a demoler esto como paso previo a la construcción que vamos a realizar pero también para el que quiere ver con esto con objetividad que vaya a la calle Uruguay que está poco a poco tomando vida nuevamente hay nuevos comercios que se han han estado abriendo donde hay como Tostos por ejemplo donde estaba antes Don Blas legítima legítima fue en estos días y que pasa que Uruguay tiene el ambiente y las facilidades que no tiene por ejemplo el área de San Francisco que se ha llenado de restaurantes y bares donde ya están los vecinos quejándose por normal porque ahí no había ahí no hay estacionamiento la gente no se queja que ahí no hay estacionamiento ahí no hay estacionamiento para que la gente camine ni nada y ahí están todos los restaurantes eso mientras que en la calle Uruguay si hay estacionamiento nomás que tienes que pagar por los estacionamientos en la mayoría de los países del mundo se paga por los estacionamientos lo que pasa es que el panameño quiere que le dejen estacionarse sobre la acera que es para caminar la gente y si no lo dejas estacionarse sobre la acera tú eres el malo de la película no señores una cosa es la acera y otra cosa es estacionar y en la mayoría de la ciudad del mundo tú pagas por estacionarte porque ese no es espacio gratuito es un espacio de la ciudad y por ultimo el tema de la pandemia porque tambien afecto a muchos comercios en la mayoría tanto en en toda la ciudad pues que no no es que nada mas fue allí es que cuando nosotros por ejemplo estando en la alcaldía uno tiene una informacion sobre los comercios que abren y cierran porque tienen que registrarse en la alcaldía de Panamá y cuando tu vas a ver durante los años en que se hizo el proyecto de Via Argentina y se hizo el proyecto de Calle Uruguay el promedio de negocios abiertos y de negocios cerrados en Via Argentina fue ligeramente mayor de negocios cerrados ligeramente un par de puntos porcentuales que el promedio de lo que estaba pasando en la ciudad porque es que en todos los lugares hay ese negocio que cierran no todos los negocios pegan y en Calle Uruguay si fue un poco mas del promedio pero tampoco fue una cosa asi porque yo te digo por ejemplo por ahí hay alguien que denunció a la alcaldía demandó a la alcaldía la palabra porque supuestamente cerró por la remodelación pero cuando tu te vas a ver las declaraciones de renta de esa empresa y todo y demás la actividad de ellos había bajado considerablemente desde el 2015 y la remodelación de la Calle Uruguay empezó en el 2017 se explica a mes ellos quebraron por una remodelación que comenzó dos años después hay gente que le gusta pescar en río revuelto y decir cosas que no son cuando tu vas a ver la Via Argentina si tu haces si tuvieras la oportunidad de ver los negocios que existían en el 2016 antes de la remodelación de la Via Argentina y los que existen hoy en día y tu te vas a dar cuenta que la mayoría de los que estaban antes que son los reconocidos de trayectoria ahí están ahí están ahí está Manolo ahí está el Trapiche ahí está el Prado ahí está New York Bagels ahí está la Rana ahí está Ángel ahí está la Taberna es más la Taberna se cambió a un local más grande y hay un montón de locales nuevos Café Unido no estaba en Via Argentina antes de la remodelación ahora está entonces eso de que la Via Argentina es un desastre es un desierto eso es absolutamente falso yo puedo hasta cierto punto aceptar esa crítica para el caso de Cayo Uruguay pero de nuevo hay que ver caso por caso yo te digo una cosa a mí échenme la culpa de haber cerrado People creo que se llamaba esa discoteca sí la cerramos en coordinación con la Policía Nacional ¿por qué? porque ya se habían dado varios incidentes de balazos ahí y de cuestiones incluso mataron a una persona fuera y la Policía Nacional nos solicitó a nosotros que la cerráramos y la ley nos daba esa facultad eso no fue por ninguna remodelación eso fue por los hechos de violencia y las denuncias que nos estaba presentando la Policía Nacional de situaciones de inseguridad que se estaban dando en esa discoteca en particular recientemente el exalcalde Bosco Bayarino fue condenado por el delito de peculado perjudicando a la alcaldía durante su gestión José durante ese periodo tú fuiste asesor financiero si mal no recuerdo así que podrías contarnos un poquito más sobre tu papel en la alcaldía en ese entonces sí bueno lo primero que los hechos por los que el exalcalde Bosco Bayarino ha sido condenado en primera instancia ocurrieron antes de que yo llegara allí como asesor no era el asesor financiero como asesor o interventor vamos a decirlo así y cuento rápidamente la historia Martinelli quería sacar a Bosco de la alcaldía y él no solamente Bosco fue su propio enemigo sino que Martinelli también estaba cerruchándole el piso para sacarlo de él entonces un día Varela nos dice a nosotros Martinelli nos está ofreciendo un ministerio a cambio de que Bosco renuncie de la alcaldía si a mí no me parece que que tú o sea negocios un cargo que se ganó por votos para allá otro cargo que es por resignación del presidente además él fue elegido por el pueblo para bien o para mal está haciendo una cagada pero bueno pero ese fue el que el pueblo eligió entonces y él me dijo bueno pero que tú harías yo digo que eso se debe hacer como cuando tú tienes una empresa que está quebrando tú tienes que nombrar un interventor alguien que vaya a sacar a la empresa de la quiebra y me dice Varela y dice una idea tú mismo y yo me sentí un poquito comprometido porque si yo había dado la idea entonces mira si Voco acepta que yo vaya allá a ayudarlo yo era diputado en ese momento yo puedo sacar un poco de mi tiempo de diputado e ir allá como un asesor pero yo no yo no voy a ser alcalde yo voy a ser como un asesor y en ese sentido yo estuve como un año y unos meses ahí si asesoramos en algunas cosas una de las asesorías principales fue decir a Voco por favor no hables tanto ahí pero en general pues por ejemplo pudimos dejar algunas cosas que después cuando a mí me tocó ser alcalde le pudimos dar seguimiento como el proyecto del Parque Norte el tema de Villa Argentina y otros temas ahí que que empezaron en la administración de Voco y que creo que fueron cosas positivas que dejamos de esa asesoría pero siempre es difícil y por eso un poco salió más el interés para mí de correr a la alcaldía porque la conocí por dentro pude ver lo que se podía hacer desde la alcaldía para cambiar la ciudad pero era frustrante porque tú aconsejabas pero era otro el que mandaba y el que tomaba las decisiones entonces tú decías por aquí y el man se iba por allá así que de ese periodo hubo muchas frustraciones hubo algunas satisfacciones pero sobre todo muchas enseñanzas y eso me ayudó a luego cuando llegué al alcalde poder empezar desde de una vez porque ya conocía la institución por dentro nosotros aquí en Panamá José somos un país con una fuerte mayoría conservadora la población está muy apegada a sus valores religiosos el catolicismo tal también la religión evangélica verdad el cristianismo y sus diferentes denominaciones y a ti se te asocian las redes sociales a menudo con el activismo progresista debido a tu participación en el pasado en eventos de la comunidad LGBT y sé que lo has contestado porque lo vi pero quiero que aprovechemos para que toques de nuevo ese tema con la audiencia cuál es tu posición respecto a los diversos temas de las personas dentro de esta comunidad en la agenda de las personas de esta comunidad con respecto por ejemplo al tema del matrimonio igualitario y demás mira yo empiezo por decir que soy una persona que es enemiga de los radicalismos no me gusta la intolerancia ni la intransigencia yo como dije siempre trato de buscar el punto medio de construir consenso y en este caso en particular en lo que definitivamente estoy comprometido desde toda mi vida es en los derechos humanos en respetar la igualdad y no discriminar en ese sentido yo me siento orgulloso que como alcalde nosotros recibimos reconocimientos incluso internacionales porque aprobamos un reglamento a lo interno de la alcaldía para prohibir todo tipo de discriminación incluyendo discriminación contra la población LGTBI que no se discriminara en el trato por parte de los funcionarios de la alcaldía alguien por ser homosexual lesbiana transexual etcétera y abrimos la puerta a todas las denominaciones religiosas y a los que no son religiosos también por ejemplo la alcaldía tiene un teatro de Gladys Vidal que nosotros remodelamos y ahí todo el que pedía el teatro para hacer alguna actividad lo podía hacer desde los evangélicos hasta un festival de cine LGTBI que se realiza en Panamá que no tenían donde realizarlo y nos pidieron el teatro y nosotros se lo facilitábamos porque sentí que era mi obligación es un espacio público y puede ser utilizado por todos no importa que yo piense obviamente no para cometer actos de violencia ni para promover discurso de violencia entonces si pedían para el mes el teatro un parque un espacio público para hacer una actividad por supuesto que le damos los permisos para hacerlo y yo tengo que decir que contrario a mucha gente que hoy se rajan las vestiduras de que son los más progres y los más cuando se hizo el primer desfile de la marcha del orgullo gay en Panamá habíamos 50 personas ahí y José Blandón era uno de ellos y era uno de ellos porque mi mamá yo nunca lo he ocultado ni ella es lesbiana y el orgullo gay es una marcha por eso se llama del orgullo para que quienes son gay digan no lo soy y no me avergüenzo de eso y su familia diga tengo una mamá una hija un hermano que es gay y no me avergüenzo de eso y estoy orgulloso de mi mamá de mi hijo de mi hermana de quien sea y en ese sentido yo por muchos años participé como una persona más como un ciudadano más en el año 2012 2013 la prensa me entrevista porque ahí estábamos Guillermo Ferrufino yo y creo que había otra persona política más y me preguntan que yo pensaba del matrimonio igualitario y yo le dije no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario yo estoy de acuerdo con el reconocimiento de derechos a la pareja por la vía civil esas declaraciones están en la prensa porque bueno tú puedes coincidir en muchas cosas pero no nadie te puede obligar a coincidir en el 100% de las cosas y yo ese es un tema que yo creo que es un tema muy conflictivo y que hay argumentos y hay argumentos y que al final es un tema que se debe dilucidar en los tribunales y bueno en este caso la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo pero la Corte Suprema de Justicia es la que tiene la última palabra jurídicamente en Panamá al menos eso seguramente va a ir a cortes internacionales pero cuando yo y ahora como candidato me preguntaron sobre el patrimonio igualitario y dije exactamente lo mismo que había dicho varios años atrás hubo gente que me dice pero es que tú fuiste a la marcha y tú el que va a la marcha tiene que estar de acuerdo con todo yo donde estaba eso yo no firmé nada que dijera que yo estaba de acuerdo con todo yo fui a la misma marcha que había ido por tantos años por mi mamá para acompañar a mi mamá y porque yo creo en la no discriminación pero eso no quiere decir que yo creo en todo lo que tú crees pero ahí hay un tema de que tú estás en contra de los radicalismos y las intransigencias de los demás pero entonces tú no aceptas que los otros puedan pensar distinto a ti en algunas cosas y eso yo creo que es el problema porque nos queja a veces nos quejamos lo que hacen nosotros pero no aceptamos que nos critiquen cuando nosotros estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo los votos en cada ciclo electoral durante los últimos 30 años los candidatos prometen poner fin a la corrupción y reformar la constitución y bueno y aparentemente nadie logra resolver esos asuntos porque coincidentalmente sigue siendo parte del discurso de los candidatos ciclo electoral tras ciclo electoral después de participar casi 30 años en la política de manera activa ¿cómo puedes asegurarle a la gente que tu presencia marcaría un paradigma y sería diferente? yo creo que es importante que la gente no solamente se fije en las propuestas porque proponer cualquiera puede prometerte bajarte el cielo y las estrellas es que ve la trayectoria de la persona no solamente quedarte en lo que dice sino en lo que hace y ahí yo pongo mi trayectoria por delante como dije hace un momento hombre Blandón va a combatir la corrupción no soy perfecto pero cuando tú vas a revisar las leyes que se han aprobado en los últimos 20 años sobre transparencia y lucha contra la corrupción durante los 15 años que yo tuve en asamblea prácticamente todas las leyes que se aprobaron sobre esos temas o yo fui el proponente o tuve que ver con la aprobación de la ley la ley sobre declaraciones jurada de estado patrimonial en la ley de transparencia la parte de avias data fue una propuesta mía en la constitución la inclusión en la constitución como norma constitucional del derecho a la información de los ciudadanos y el recurso de avias data como el recurso efectivo para poder exigir que te den la información lo propuse yo yo propuse leyes sobre conflictos de interés sobre protección a quienes denunciaran actos de corrupción que no fueron aprobadas pero las propuse o sea no estoy hablando de algo con lo que no he sido consecuente a lo largo de mi vida y fui alcalde de la ciudad capital y reitero ni en los 15 años de diputado ni en los 5 años de alcalde se me puede acusar a mí de haberme enriquecido ilícitamente de estar involucrado en escándalos de corrupción de tener investigaciones penales pendientes nada por el estilo y por eso pienso yo que tú puedes tener hasta cierto punto una confianza de que si yo estoy diciendo que no voy a robar y que voy a combatir la corrupción lo estoy diciendo en serio porque en los cargos que he estado he tenido ese compromiso la alcaldía de Panamá tenía uno de los portales de transparencia más completo de todas las instituciones del estado teníamos una base de datos abiertos que no lo tenía prácticamente ninguna institución del estado donde tú podías entrar a ver todos los proyectos de inversión que la alcaldía tenía el monto el contratista el estado del proyecto todo eso lo desmantelaron ahora o sea que el compromiso nuestro está ahí y cuando estamos hablando de que vamos a darle prioridad a la educación que le vamos a dar prioridad a la cultura que le vamos a dar prioridad al deporte lo digo porque eso fue lo que hice cuando fui diputado y fue lo que hice cuando fui alcalde y lo he demostrado con hechos que tengo ese compromiso con esos temas ¿cuál es el génesis de la naturaleza corrupta que percibimos en Panamá como un problema que nunca nos hemos podido despojar completamente? yo quiero saber tu opinión ¿dónde nace la corrupción y por qué no se puede acabar con ese flagelo? mira hay una discusión que es como la discusión del huevo o la gallina del huevo o la gallina hay para mí el tema de la persona de la sociedad o sea la parte como subjetiva ¿no? el que es corrupto es así no importa que cambie tu agana institución no va a cambiar está eso que yo creo que tenemos una sociedad que se ha maleado mucho la corrupción no es que los políticos son corruptos porque los políticos no vienen de Marte los políticos son panameños también pero también es una institucionalidad que promueve facilita y protege la corrupción ¿por falta de modificación a las leyes? yo creo que son las dos cosas no es una de las dos son las dos cosas yo creo que hay que hacer una reforma del Estado o sea como que tumbar el edificio y volverlo a hacer pero también tiene que haber cambios en la cultura de la gente en el panameño está ese tema del juega vivo ¿y cuáles son los ejercicios que se pueden tomar para cambiar ese paradigma? mira yo creo que uno de los temas es definitivamente la reforma del Estado porque el cambio cultural va a demorar muchos años pero la reforma del Estado para mí es importante y yo pongo este ejemplo para algunas generaciones no son algo que vivieron pero cuando aquí estaba la zona del canal el mismo panameño que te tiraba a la basura en la parte de Panamá cuando entraba a la zona del canal no se atrevía a hacerlo pero póngase todos los que han viajado aquí cuando tú viajas tú haces lo mismo que tú haces aquí en Panamá o no te atreves a hacerlo tú cruzas por cualquier lado de la calle tú tiras la basura en cualquier lado porque tú sabes que allá sí te van a castigar entonces aquí un poco el tema de que no hay certeza al castigo no hay consecuencia porque entonces la gente se comporta así porque se le permite comportarse así ¿pero qué acciones políticas pueden impactar el cambio cultural del que hablas? el que dice que toma varias generaciones pero por algún momento hay que comenzar yo creo que el tema de la certeza al castigo por ejemplo yo te mencioné el tema de la ley antitabaco había mucha duda de si cuando se aprobaba la ley la gente la iba a respetar o no la iba a respetar y al final siento que se respetó bastante porque el ministerio de salud tenía gente bien comprometida con el tema y había operativos y te multaban y había consecuencias y la gente se comportó aprendió a comportarse bien cuando más años antes de eso pusieron de que nos teníamos que poner el cinturón de seguridad que había gente que todo el mundo andaba sin cinturón de seguridad y el niño en el asiento de adelante se nos cayó la cédula de nuevo me explico cuando pusieron la ley del cinturón de seguridad también había gente diciendo la gente no lo va a hacer la mayoría del panameño usa el cinturón porque sabe que lo van a multar si está sin el cinturón entonces eso tiene que pasar tiene que haber reglas nuevas para que las cosas cambien hubo un estudio de América Latina que hizo creo que el Banco Mundial hace unos años atrás y dijo hay una razón de ser económica detrás de todo esto porque si tú eres empresario vamos a decir los permisos de construcción tú eres un empresario tú pediste un préstamo para construir y cada vez que tienes cada día que tienes el edificio parado tienes plata que estás perdiendo porque estás pagando los intereses y toda la vaina del préstamo y lo voy a decir con el perdón de los bomberos porque la mayoría de los constructores se quejan específicamente de los bomberos y llega un man de los bomberos y que bueno y tú sabes papas tanto si quiere que salga allá o si no va a demorar dentro de un mes si tú sacas el cálculo si se demora un mes pierdo 30 mil dólares y este man me está pidiendo 5 mil los 5 mil dólares porque no voy a perder los 30 mil entonces lo que dicen estos estudios es que tú tienes que eliminar esos incentivos a la corrupción y cómo eliminas esos incentivos eliminando esa discrecionalidad de que yo puedo demorar un mes si me da la gana o dos días si me da la gana y para eso la tecnología te ofrece la posibilidad de tener muchos controles cuando entró eso y eso tiene que salir en tantos días y si no salen tantos días tu institución eres responsable del retraso esos son cambios que son cambios institucionales pero que van a cambiar la forma en que la gente se comporta bueno José ahora enfoquemos la conversación un poco en el futuro porque vamos a hablar de lo que viene nos gustaría discutir tu visión y propuesta para un Panamá en el 2024 en adelante si los electores te dan la confianza de ser el nuevo presidente de la república así que cuéntame un poquito cuáles serían las tres cosas más críticas en que se enfocaría una posible gestión tuya y por favor elabóralas las más que puedas si mira lo primero que a mi juicio la prioridad de la gran mayoría de las familias panameñas hoy en día y que va a ser la preocupación fundamental que van a querer escuchar propuestas por parte de los candidatos en el 2024 es el tema de la economía en general la situación de desempleo que hay hoy en día el alto costo de la vida la necesidad de reactivar la economía y muchas de las propuestas que nosotros vamos a presentar van a girar en torno a cómo reactivar la economía y generar empleo en el país y ahí hay un tema de metodología que para mí es importante plantear yo creo firmemente en los principios del gobierno abierto ¿cuáles son esos principios? transparencia participación ciudadana y colaboración nosotros para poder generar las inversiones privadas que el país necesita tenemos tenemos por un lado que hacer una reforma al Estado y por otro lado hacer inversiones públicas que creen las condiciones para que haya mayor inversión privada y yo creo que los ejes fundamentales del futuro desarrollo económico del país y la generación de empleo que la gente está reclamando son tres el turismo logística y la agroindustria para hacer esas inversiones públicas tú necesitas generar los recursos suficientes para financiar esas inversiones públicas entonces aquí hay cosas que hacer como por ejemplo reducir el tamaño del Estado estamos viendo cómo ha crecido la planilla no solamente en este gobierno en los últimos gobiernos cómo han creado más instituciones cada vez y cómo ha aumentado los gastos y eso vamos a verlo como si fuera la economía nuestra si yo quiero administrar bien mi plata yo no me endeudo más allá de lo que gano primero y si me voy a endeudar me voy a endeudar para hacer una inversión que después me traiga mayores ingresos y que me permita pagar la deuda pero eso no es lo que hace el Estado panameño el Estado panameño sobre todo en estos últimos cuatro años se ha estado endeudando para pagar gastos y eso todo lo contrario de lo que debería hacerse y la planilla subió en medio de una crisis económica cuando debió haberse destinado más recursos a invertir que a gastar yo creo que ese es el primer cambio que hay que hacer y que es un cambio que es relativamente fácil hacerlo pero para que se requiere tener pantalones por decirlo de una palabra bonita que usaríamos en el vernáculo en el panameño vernacular ¿qué pasa? aquí la gente no se atreve a decir vamos a bajar la cantidad de funcionarios públicos pero hay que hacerlo porque hay un montón de gente que es botella si te voy a decir yo estuve en asamblea 15 años como principal si me cuento lo de suplente y lo que trabajé de asistente tuve más de 20 años en asamblea y no hay una justificación posible para que hoy haya casi 10.000 funcionarios por contrato en asamblea ¿me explico? yo dirigí la principal alcaldía del país tenía 3.700 funcionarios en el momento que más tuvo cuando yo fui alcalde y la alcaldía tiene un montón de competencias que hacer y de servicios que prestar ¿cómo es posible que la asamblea tenga casi 3 veces más funcionarios que la alcaldía de Panamá en mi época ahora no ya Fábrega estaba peleando por alcanzarse a la asamblea entonces es una irresponsabilidad para con el país y fíjate para poner un ejemplo Fábrega tiene 2.000 funcionarios más de los que yo tenía esos son 40 millones de dólares más en planilla de los que yo pagaba y esos 40 millones de dólares más al año en un presupuesto de 300 millones de dólares más el 10% del presupuesto que en vez de ir a hacer obras para beneficiar a la comunidad y generar empleo pero en el sector privado se está yendo a pagarle a botellas porque a mí no me yo tuve ahí y ahí no hay para tener 2.000 funcionarios más siendo que entonces hay que tomar esas decisiones hay que reducir el tamaño del restado hay que reducir el monto de la planilla estatal yo no estoy hablando aquí de dejar sin trabajo a quienes están haciendo su trabajo pero hay un montón de gente que está cobrando sin ir a trabajar y eso es muy fácil cortar eso lo hice cuando fui alcalde entonces por ahí yo creo que comienza la cosa bajar los gastos para poder invertir más racionalizar el gasto mejorar el funcionamiento del estado modernizar el estado aquí hay un montón de trámites que se hacen manualmente de manera presencial que como se mostró durante la pandemia se pueden hacer de manera digital tira todo a lo digital lo más que se pueda y si hay voluntad se puede hacer nuevamente lo demostramos en la alcaldía con el tema de las placas que demoraba muchísimo y nosotros lo hicimos rápido y volvió el que está ahora y ahora volvió a demorarse porque de nuevo es un tema de voluntad si tú quieres hacerlo bien lo haces bien entonces facilitarle la vida al que va a invertir en el país no ponerle trabas y trabas y costos y costos todo eso va a generar un ambiente en el país que permita una mayor inversión privada y que libere más fondos públicos para la inversión pública en ese sentido nosotros creemos que infraestructuras que son necesarias construir para dinamizar la economía del país son sobre todo infraestructuras de comunicación tanto comunicación de las personas como comunicación en el sentido de internet de señal de celular nosotros tenemos que tener un país 100% conectado entonces tú tienes ahora mismo una situación donde Panamá es como un cuerpo donde tiene la cabeza así grandísima y el resto del cuerpo está flaquitito casi todos los empleos y la riqueza del país se generan en la ciudad de Panamá y el resto del país representa un porcentaje mínimo de la economía nacional y eso no tiene por qué ser así nosotros tenemos que generar polos de desarrollo en el resto del país en las otras provincias del país y eso no se va a hacer mientras tú no inviertas en la infraestructura del resto del país nosotros invertimos como país y yo no me quejo de eso porque yo creo que es una obra muy buena tener dos líneas del metro en la ciudad capital pero esas dos líneas del metro le costaron 4 mil millones a todo el país porque el man que paga impuestos allá en Chiriquí de los impuestos de él se está pagando los 4 mil millones del metro no nada más de los que vivimos aquí en la capital pero él no usa este metro le usamos lo que vivimos aquí pero cuando tú hablas de hacer un tren que es una Panamá con el resto del interior que puede estar costándonos 5 mil millones de dólares gente que dice oye pero es mucha plata ¿dónde vas a sacar esa plata? del mismo lugar que sacamos los 4 mil millones para hacer las dos líneas del metro en la capital o es que nada más puede hacer esa inversión en la capital ¿y qué traería consigo un tren Panamá David de pasajeros y de carga? la posibilidad imagínenselo por un momento de que tú puedas estar personas o cargas en dos horas y media de David a Panamá o de Panamá a David cambia toda la realidad del país hay gente que podría vivir en David y trabajar en Panamá y los productores agropecuarios lo saben la merma que les trae está mandando en camiones los productos agropecuarios para Merca Panamá es grandísima y si ellos pudieran tener eso en dos horas y media en el Merca en en espacios refrigerados incluso solamente en la disminución de la merma hay un ingreso adicional importante para estos productores agropecuarios es un proyecto que para mí es fundamental y además la posibilidad de que ese tren siga de Panamá hacia el resto de Centroamérica y llegue incluso a México por otro lado nosotros tenemos toda una región del país que está incomunicada prácticamente que es el litoral caribe del país en Colón la carretera llega hasta Miguel de la Borda hacia Santiago y la mina por ejemplo está en Colón y no se puede llegar desde Colón para que alguien de Colón trabaje en la mina tiene que irse de Colón a Panamá de Panamá a la Pintada y subir de la Pintada a la mina y está cerquita pero no terminan de hacer la carretera para conectar toda la costa abajo de Colón yo creo que ese proyecto hay que hacerlo y no solamente llegar hasta Colón sino llegar hasta Calobébora y eventualmente hasta Bocas del Toro pero a mí no me gusta comprometerme con cosas que no se pueden hacer yo no creo que se pueda hacer en un solo periodo de gobierno todo hasta Bocas del Toro el tren no se va a hacer en un solo gobierno pero se puede empezar y dejar bastante avanzado hay que entender que las obras son de gobierno no del presidente en particular entonces no tiene nada de pecaminoso que una obra empiece en un gobierno y termine en otro tú tienes el tercer puente el de Colón sobre el canal ese tercer puente se concibió en la ley del referéndum de la ampliación del canal se empezó a construir en el periodo de Martinelli por la ACP y terminó la inauguración fue en el periodo de Cortizo pero como era la ACP no importó que cambiaran los gobiernos ellos lo empezaron y lo terminaron si hubiera sido bajo el mando de un presidente quien sea que tendríamos ahí un bandando ¿no? algún gobierno esos gobiernos no lo hubiera continuado y esos son los grandes problemas que tenemos en Panamá pero en fin yo creo que conectar el Caribe panameño le abre unas grandes posibilidades de desarrollo al país mejora la calidad de vida de manera sustancial de todos esos miles de panameños que viven en el litoral caribe del país yo creo que hay otros proyectos de infraestructura por ejemplo hacer el corredor de playas que este gobierno redujo los kilómetros el proyecto como se ve licitado originalmente en el gobierno pasado terminar el cuarto puente y la tercera línea del metro son todos proyectos de conexión vial o de transporte que ayudarían a conectar mejor todo el país y a desarrollar el interior de la república pero yo también creo que nosotros nos tenemos que poner como meta otra conexión que es conectar o sea llevar conectividad de internet a todo el país y eso se puede hacer en un periodo de cinco años eso sí se puede hacer en un periodo de cinco años y Panamá tiene la plata para hacerlo y hay ejemplos en el mundo de cómo hacerlo Corea del Sur por ejemplo yo fui a un evento en el 2001 2002 y ya en esa época hace 20 años Corea del Sur tenía acceso a internet en el 100% de los hogares y mira dónde está Corea del Sur ahora mismo todo el desarrollo tecnológico cultural que han logrado y tú hoy en día tienes una posibilidad de un capturar un mercado de turismo que en cierta forma lo aceleró la pandemia que es lo que llaman el nómada digital la persona que puede trabajar en cualquier parte del mundo siempre y cuando haya señal entonces hay lugares de Panamá que son los de mayor atractivo turístico donde se está invirtiendo en temas de playa la costa arriba de Colón todas las costas de Soná Mariatos en Bocas del Toro la posibilidad de invertir en otras playas del Caribe pero fíjate tú que en ninguno de esos lugares hay señal de internet y que cualquiera de nosotros que viaja fuera del país que es lo primero que pregunta hay wifi entonces tú tienes Panamá en realidad la mayor parte del país no tiene señal ni de internet ni de celular entonces ese es un tema que nosotros podemos resolver fácilmente como estados nos tenemos que poner como una meta en 5 años conectividad al 100% y yo creo que eso también cambia mucho el país y permite que nosotros podamos ser anfitriones de miles y miles de personas que muchos son ejecutivos muy bien pagados que pueden ver Panamá como un lugar a donde venir a pasar unos meses o inclusive a vivir eso en cuanto a obra de infraestructura para conectar el país yo creo que eso va a ayudar a generar mucho empleo en el país abrir posibilidades nuevas para el interior de la república bueno en el tema de la reforma del estado para mí es fundamental como te lo comenté antes cambiar la constitución hay gente que le tiene miedo al cambio de la constitución y lo entiendo porque bueno lo que pasó en Chile hace poco no fue como un buen referente pero muchos dicen es que los diputados no deberían reelegirse la constitución permite reelegirse si tú quieres acabar con la reelección tienes que reformar la constitución es que deberían ser menos diputados bueno la constitución dice cuántos diputados son si tú quieres cambiar cambiar el tamaño de la asamblea y disminuir el número de diputados hay que cambiar la constitución es que los diputados deberían ser provinciales o nacionales y no circuitales hay que cambiar la constitución es que los magistrados hay que elegirlo de otra forma hay que cambiar la constitución es que debería haber segunda vuelta hay que cambiar la constitución o sea hay muchas cosas que no se pueden cambiar por ley ni por una decisión del presidente de la república o del órgano judicial solo se pueden cambiar si cambia la constitución el día que entendamos eso entenderemos la importancia de lograr un consenso para hacerle cambios para avanzar pero quien tiene el poder de cambiar la constitución según la constitución actual el pueblo con la recolección de firmas la asamblea si hay la mayoría suficiente para aprobarlo y el presidente de la república si así lo quiere pero ni uno independientemente tiene que darse las tres condiciones no digamos que para iniciar el proceso si el pueblo recoge la firma hay la obligación de convocar a la constituyente si la asamblea aprueba por mayoría la mayoría que establece la constitución hay la obligación de convocar a la constituyente y el presidente puede como facultad suya convocar a la constituyente entonces aquí lo que ha faltado es voluntad de todos realmente por ejemplo hace un par de años empezamos a recoger firmas y la gente no conectó con eso como que la gente no asocia los problemas que tiene ahora mismo con la necesidad de cambiar la constitución y ahí si quizás también hay un fallo de la clase política de los que creemos realmente que hay que cambiar la constitución en poder explicarle a la gente cuál es la importancia de hacerlo pues yo creo que eso es fundamental muchos de los problemas que tenemos hoy en día no los vamos a poder resolver simplemente que ah cambia la persona es que si tú cambias la persona y el sistema sigue siendo el mismo el sistema termina engullendo a la persona hay una hay una película muy buena que aprovecho para recomendar es una película mexicana que se llama la ley de Herodes la ley de Herodes o chingas o te jodes ¿no? y es una película sobre un tipo que empieza siendo oposición a un gobierno arbitrario injusto en su pueblo pero cuando él llega a poder las cosas lo van llevando a que él termine siendo igual que aquel que él estaba criticando porque el sistema se lo termina comiendo entonces de nuevo lo que te decía antes huevo o la gallina hay que cambiar personas hacia personas más honestas pero también hay que cambiar el sistema no es una cosa o la otra yo creo que cambio de la constitución debe ser una prioridad en el próximo gobierno generar empleo debe ser una prioridad en el próximo gobierno combatir la corrupción porque hoy en día la corrupción nos cuesta muchísimo y yo no puedo aceptar bajo ningún concepto que la gente crea en Panamá que solo es posible hacer robando yo sí creo que se puede hacer sin robar y ahí está humildemente pienso que en la alcaldía lo demostramos que se puede hacer sin robar pero yo le daba un ejemplo el otro día a la gente tengo aquí mi cartera si llega alguien y te roba la cartera yo tengo ahora mismo 28 dólares llega un man me roba la cartera y me deja un dólar entonces yo voy a estar contento y dije el man me robó pero me dejó algo ¿pilla? ¿y tú le vas a dar un premio al ladrón? pues eso es lo que están diciendo lo que dicen robó pero él robó pero hizo eso es exactamente lo que está diciendo me robó porque lo que pasa es que la gente como que no cae en cuenta de que a quién le robó no le robó a otra persona te robó a ti si la plata que se llevó si hizo un proyecto y se llevó 40 millones de dólares a su bolsillo de ese proyecto ¿de quién eran esos 40 millones? de todos nosotros ¿o tú crees que era de un gringo de un extraterrestre o de un millonario del país era de todos nosotros 40 millones que pudieron salvar vidas construir escuelas llevar agua potable a algunas comunidades y no estamos hablando de 40 millones estamos hablando literalmente de cientos y miles de millones y no yo no pretendo decir que es una sola persona la que aquí ha robado pero es que en términos generales que nosotros pensemos que se puede permitir robar siempre que hagas algo habla muy mal de nuestra sociedad habla muy mal de todos nosotros y yo creo que es una reflexión que nosotros tenemos que hacer bueno en qué sociedad estamos viviendo cuando hay gente que piensa así pero bueno combatir la corrupción es una prioridad porque libera recursos para invertir y para hacer las cosas que realmente necesitamos en el país yo creo que hay que gobernar pensando a largo plazo modernizar la educación mejorar los servicios de salud llevar agua potable a las comunidades llevar internet son fundamentales y en esa dirección hay que entender que hay inversiones que se tienen que hacer que tú no vas a cortar la cinta en tu periodo de gobierno ni nadie te va a aplaudir porque los resultados no se van a ver en un solo gobierno la educación es un buen ejemplo de eso cualquier cambio que tú hagas en educación para que tú veas los resultados van a tener que pasar por lo menos 15 o 20 años yo fui presidente de la comisión de educación de la asamblea en dos ocasiones distintas en dos gobiernos distintos y una de las cosas que nos decían es todas las transformaciones curriculares y mejoras de la educación tienen que comenzar cuando el niño entre en la escuela maternal prácticamente y tú vas a ver los resultados de verdad de esos cambios cuando ese mismo niño salga del sexto año o sea 14 15 años después pero si tú comienzas a hacer algo ahora y llega el próximo gobierno y dice y tú sabes que yo voy a hacer otra vaina mira que está más prítico que yo voy a hacer y tú te olvidas de lo que dice el anterior y va a comenzar de cero aquí nunca se va a ver cambios reales en la educación ¿y por qué no se puede blindar la ley en el tema de educación por ejemplo hacerla diferente para que las leyes que se aprueban en educación que tengan que ver un impacto con los niños no se puedan modificar en un periodo susceptible al tiempo que realmente necesita para que hagan efecto yo te digo que una de las mayores frustraciones que yo tuve como legislador y por lo que decidí correr al alcalde y después correr al presidente es que si tú haces bien tu trabajo en asamblea se aprueba la ley pero después el que tiene que aplicar esa ley no eres tú son los que están en el ejecutivo o en los gobiernos locales o en el órgano judicial y literalmente la ley queda siendo letra muerte y tú lo más que puedes hacer es citar a los tipos para decir cumple con la ley y demás pero no puedes hacer nada para que la ley sea efectivamente respetada y cumplida digo puedes quejarte puedes denunciar pero no eres tú el que le toca ejecutarla no sé si me explico entonces Panamá tiene muchas leyes y leyes buenas la ley de transparencia de Panamá es una de las mejores de América Latina reconocida la ley anti-tabaco de Panamá es la mejor del mundo también reconocida o sea aquí se hacen buenas leyes el problema es cuando las vamos a aplicar entonces en el tema educación más que que leyes porque por ejemplo en el gobierno pasado se aprobó una ley de concertación y se creó una instancia del COPEM para darle seguimiento a los acuerdos y todo pero sí que el que está de presidente de la república y los ministros y demás no tiene un compromiso de verdad con el tema ni darle seguimiento y ejecutarlo acordado es un documento más que está por ahí para lo puede echar a la basura y nadie se da cuenta porque no le dan la importancia entonces yo creo que lo que hace falta en Panamá más que nada es voluntad voluntad de hacer las cosas bien y veremos los cambios en educación en salud y en otros temas que son importantes para el país y finalmente para mí el tema de la caja del seguro social es un tema que es quizás el reto más grande que va a tener el próximo gobierno no tiene una salida fácil pero yo creo por ejemplo que antes de hablar de aumentar la edad de jubilación o reducir el monto de la jubilación tenemos que ver otras cosas a muy corto plazo que deben cambiar la ley orgánica de la caja del seguro social hay que cambiarla eso no funciona esa junta directiva de la caja del seguro social sirve como dicen pataco de escopeta no por las personas que están ahí sino por ahí sí la normativa que está hace que eso no funcione y tú tienes un excesivo gasto en planilla y en funcionamiento una ineficiencia terrible criminal porque hay gente que se está muriendo porque la caja del seguro social no está haciendo lo que debe hacer con la eficiencia y la rapidez necesaria y tienen propiedades inmuebles que bien podrían sacarle un beneficio y no lo están sacando las tienen como lotes abandonados baldíos yo siempre pongo el ejemplo cuando tú estás entrando al costway y tienes figar de tu derecha a la izquierda todos esos terrenos que están ahí baldíos abandonados que con unas casas ahí ya tú sabes descuidadas totalmente esos terrenos son de la caja del seguro social desde hace 20 años y no han hecho un carajo con esas 20 casas y así mismo tienen terrenos en Calidonia valiosísimos baldíos totalmente entonces ahí hay una irresponsabilidad que nadie le está pidiendo que rindan cuentas tanto a los que han sido directores de la caja como a la junta directiva que tiene una enorme responsabilidad en todo eso como quienes han sido presidentes de la república entonces yo sí creo que hay que tener la voluntad de enfrentar el problema y vuelvo Jonathan a que la gente vea la trayectoria de las personas proporciones guardadas cuando yo fui alcalde asumí cosas que no eran populares hacerlas y que mucha gente decía que había que hacerle y nadie las hacía como por ejemplo recuperar las aceras en Calidonia y cuando yo fui a la primera reunión con los vulnerables y esos humanos me iban a matar pero hablamos y hablamos y llegamos a un entendimiento incluso la representante del BIT en Panamá me dijo que el proceso de recuperación de las servidumbres públicas en la ciudad de Panamá y de reubicación de los boneros de más de mil boneros que nosotros hicimos fue un proceso modelo para América Latina porque me dice en cualquier otro país haber reubicado esa cantidad de gente como ustedes la reubicaron habría significado protestas en la calle incluso hasta muertos que han ocurrido en otras ciudades y ustedes lo pudieron hacer de una forma dialogada sin violencia con anuencia de los boneros reubicándolos en otras áreas y demás entonces de nuevo todo se reduce a voluntad si tú quieres hacer las cosas y tú te rodeas de un equipo capaz comprometido los cambios son posibles si son posibles nosotros podemos tener un país mejor Panamá lo tiene todo para ser mejor de lo que es hoy en día no es un tema de recursos y mira yo en algunas cosas no coincido con Bukele pero aquí hay una cifra que para mí es devastadora ¿cuál es el presupuesto de El Salvador? 8 mil millones de dólares ¿cuál es el presupuesto de Panamá? este año 8 mil millones de dólares en el año 2023 ¿cuál es el presupuesto de Panamá en el año 2023? 27 mil millones de dólares tres veces más un poco más ¿y por qué en El Salvador pudieron hacer los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe y Panamá no los pudo hacer? porque no hubo voluntad de hacerlo porque plata había ¿por qué Bukele ha podido bajar los niveles de inseguridad en El Salvador ya que han aumentado? porque no ha habido la voluntad de hacerlo porque plata hay plata hay y el recurso humano para hacerlo lo hay lo que no ha habido es voluntad entonces todas estas cosas que yo digo que hay que hacer y que vamos a hacer de llegar a la presidencia de la República primero Dios son posibles hacerlas si hay la voluntad y la capacidad para hacerlo y de nuevo yo creo que la gente puede ver nuestra trayectoria y darse cuenta que tenemos tanto la voluntad como la capacidad de hacerlo Quiero hacerte una serie de preguntas rápidas y cortas que tienes que contestar lo más rápido posible de la manera que primero se te venga a la cabeza ok y arranca así planilla estatal más grande o más chica más chica más subsidios o menos subsidios mira menos subsidios y menos exoneraciones porque a la gente rica le gusta hablar más de los subsidios pero les encantan sus exoneraciones más impuestos o menos impuestos hay que revisarlo porque yo creo que en donde se pueda bajar impuestos hay que bajarlo y en algunos casos habría que mantenerlo y optimizarlos para que realmente haya una mayor recaudación porque aquí hay mucha evasión de impuestos en una sola frase ¿cómo se acaba con la corrupción? reformando el Estado para que haya mayor transparencia y participación ciudadana salud universal gratuita ¿sí o no? mira al final nada es gratuito porque de algún lado se tiene que pagar pero yo sí creo que tenemos que garantizarle el acceso a la salud a todos los panameños y el que no pueda pagar que no pague pero el que pueda pagar que pague finalmente una constituyente ¿sí o no? sí definitivamente ok José nuevamente muchísimas gracias por aceptarnos la invitación aquí al podcast interesante la verdad es que ha sido una charla bastante constructiva y para cerrar te dejamos las cámaras del podcast interesante para que envíes a nuestra audiencia el mensaje que gustes en menos de un año nos va a tocar elegir al próximo gobierno y a todas nuestras autoridades presidentes diputados alcaldes y representantes de corregimiento es una enorme responsabilidad la que tenemos como ciudadanos y como pueblo panameño el presidente de la república en un país presidencialista como panamá es quien tiene en manos en sus manos el destino del país un buen presidente puede llevar al país al desarrollo al progreso traer bienestar para tu familia generar el empleo que muchas familias panameñas están reclamando un mal presidente puede acabar con tus sueños puede robarnos el futuro y perdonen que no lo diga así se puede cagar en el país no es una decisión sencilla no es una decisión cualquiera si cualquiera de nosotros fuera a pedir un trabajo que te piden currículum experiencia que vas a pedir tú para quien te está pidiendo que le des el principal trabajo al país lo vas a escoger porque te cae bien lo vas a escoger porque se ve bien o le vas a pedir su currículum su trayectoria que ha hecho tú crees realmente que quien ha robado antes va a llegar a hacer algo distinto cuando llega la presidencia de la república tú crees que quien no ha respetado el ambiente va a llegar al gobierno a respetar el ambiente que quien ha violado derechos humanos va a llegar al gobierno a respetar los derechos humanos yo creo que es sumamente importante que todos nosotros revisemos a conciencia la trayectoria y las propuestas de cada uno que está aspirando a un cargo de elección popular para las elecciones de mayo del 2024 porque la decisión que tomes la decisión que tomemos va a afectar no solamente los destinos del país sino va a afectar los destinos de tu familia tu destino para bien o para mal mi mensaje sería eso votemos a conciencia con responsabilidad pensando en nuestro país pensando en nuestra familia pensando en el futuro de nuestros hijos y votemos por quien consideramos que mejor puede proteger esos intereses mejor puede proteger a nuestro país mejor puede proteger a nuestra comunidad y mejor puede proteger a nuestra familia muchas gracias vamos a ver